¡Gente! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva guía Por fin ya puedo decir que os traigo una de las guías quizá más esperadas por muchos jugadores, ¿vale? Y por fin he podido traerla a mi canal, ¿vale? Quiero decir que yo cuando hago guías, cuando veis que hago varias guías sobre la misma rama en mi canal No quiere decir que el último vídeo sea siempre mejor que el anterior, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay clases o ramas que se pueden jugar de varias maneras distintas Y yo simplemente os traigo las distintas posibilidades que tenéis Para que vosotros testéis cuál es la que más se adapta a vuestro estilo de juego O la que más os gusta Dicho esto, bienvenidos gente a la guía PvP de la expansión 3.3.5 del WoW de DK Profano Sangre, ¿vale? El DK también conocido como el híbrido, el que te parte el culo Tengo que decir que esta guía no es mérito 100% mío Es mérito también de un gran player de WoW Aura que es Panteón Alias Ragnar, alias el que os parte la boca a todos en duelo Y por fin puedo decir que he podido traer su rama, ¿vale? He podido traer su rama al canal Gracias Panteón por hacer esto posible Obviamente esto está lejos de ser la guía perfecta del DK Profano Sangre Híbrido, ¿vale? Ya que, pues bueno, probablemente Panteón lo hiciera mucho mejor Pero sí que he querido dar un poco mi referencia o mi punto de vista Para que sepáis los conceptos básicos Y para que todo el mundo pueda empezar a probarla o jugarla, ¿vale? Me voy a morir hoy Dicho esto, vamos a empezar con los talentos, ¿vale? Talentos, DK, Profano, Híbrido, Consangre Mucha gente dirá que esta rama es una guardada Que esta rama es muy fácil de jugar Que no sé qué, que no sé cuántos Vale Gente, yo opino Que es una rama ¿Vale? Que aunque Aparentemente pueda ser Ciertamente fácil Llevada al siguiente Punto Llegada al siguiente Llevada al siguiente nivel Por así decirlo Es una rama que de igual forma Creo que tiene mucho mérito Siempre y cuando Pues se pueda llevar siempre a A un nivel superior, ¿no? A un nivel Que Vosotros quizá No veis Desde el exterior Si no habéis llegado a conocer A un DK Híbrido muy bueno Pero Si veis duelear un poco a Panteón Os vais a dar Cuenta rápidamente de lo que hablo, ¿vale? Voy a pasar a explicar lo que serían los glifos Los glifos son el del necrófago En sublimes Enfermedad Y muerte oscura, ¿vale? Y en glifos menores pondríamos Abrazo de la muerte Levantará muerto Y pestilencia ¿Vale? Esto es todo lo referente En cuanto a talentos y glifos Ahora vamos a ver Lo más importante O una de las cosas más importantes Que vendría a ser el equipo Y estadísticas, ¿vale? En cuanto al equipo Tenemos el casco colérico Con enchan de poder de ataque y temple Y tenemos una gema Que es muy difícil de conseguir Una gema que no todo el mundo tiene Y no todo el mundo sabe Donde conseguir Por eso os digo que Panteón Lleva el DK Híbrido al siguiente nivel Porque usa cosas Que no todo el mundo sabe Sacar Y no todo el mundo usa En sus ramas De duelista, ¿vale? Tenemos la gema De 18 aguante Y reducción De la duración de aturdir Un 15% ¿Por qué digo que esto está Al siguiente nivel? Digo que esto está Al siguiente nivel Porque no todo el mundo Sabe sacar Esta gema Ya que esta gema Se saca con varias reputaciones También Y Aparte Aparte Si le sumamos La reducción De stuns Que tiene el orco Por racial Acaba siendo el combo Perfecto ¿Vale? Tenemos también una gema De fuerza En casco colérico ¿Vale? Vamos al Collar El colgante Llevamos el colgante Del obreguez ¿Vale? El 284 El de Halion Y llevamos una gema De fuerza Y temple Luego explicaré Cuáles son los capeos Según mi parecer O según lo que yo he podido ver Que capea Panteón ¿Vale? Ahí tenemos los hombros Coléricos Con enchan De poder de ataque Y temple Y una gema de fuerza En la capa Llevamos la frazada Con 35 De penetración Del hechizo Y una gema de fuerza Y temple En esta rama Ya veréis Que no se capea Tanto Spen Como por ejemplo En un deca profano O en un deca escarcha La verdad es que No he podido hablar Largo y tendido Acerca de eso Con Panteón Pero Si que sé Y si que creo 100% Que Si está hecho así Es por algo Y algún motivo Debe haber Oculto ¿Vale? Que pues Si que deberíamos Preguntarle Me cago en la puta Sirena De mi pueblo Tío Tenía que sonar Siempre Tiene que sonar Cuando me pongo A grabar una guía Me cago en mi puta madre Bueno Lo dicho Gente Si él lleva Este Spen Confío totalmente En su Criterio ¿Vale? Y probablemente Haya una razón Vamos al pecho En el pecho Como veis llevo Enchant de 20 de temple Una gema tocha De fuerza Y otra de fuerza Y temple ¿Vale? Como veis llevo Joyería Para mi las mejores Profesiones que habría Para un Deca profano sangre Según lo que he podido Hablar con Panteón Serían Herrería y joyería O bien Herrería y ingeniería ¿Vale? Pero Él ahora mismo Lleva herrería Joyería Y yo para traer La guía más Por así decirlo Plasmada A lo que él juega O como él juega Sería esta Con lo cual Aquí está ¿No? Brazales 15 de pericia Gema de fuerza Y temple Y una gema Roja De fuerza ¿Vale? Los brazales De ICC 25 Heroico Luego en arma Llevamos La agonía De las sombras Con runa De cruzado Caído Y tres gemas De fuerza Como ya os digo Esto es una guía Inspirada en él Está lejos De ser La guía Perfecta Y si algún día Él se anima A subir una guía Del deca Profano Híbrido Y la sube A youtube Pues la Veríamos ¿No? Obviamente Y veríamos Digamos Todos los tips Un poco Más Llevados A A Más Similar A la Perfección ¿No? Ahí está El ciclo De virulencia Y en guantes Llevamos Los guantes Coléricos Con Enchant De 44 Poder de ataque 10 Todas las estadísticas Y gema Roja De fuerza En el cinturón Llevamos El 2.0 ¿Vale? Intuyo Que Pues bueno Si no jugáis En huevo ahora Y no podéis Sacar este cinturón Lo que os podríais poner Sería el cinturón Colérico Normal ¿Vale? Pero si lo tenéis Y jugáis en huevo ahora Lo más aconsejable O Lo más bis Por así decirlo Sería el 2.0 ¿Vale? Con gema de fuerza Y aguante Y una gema Tocha De fuerza Como veis también tengo Ranuras en brazales ¿Vale? Y eso es porque Obviamente tengo subida La herrería ¿Vale? En pantalón Llevamos 40 de temple Y 28 de aguante Gema tocha De fuerza Y gema Morada De fuerza Y aguante En las botas Llevamos El avanzado Del apocalipsis O Bueno Pues la bota 2.8.4 De halion ¿Vale? Que para mí Es la mejor Que hay ¿No? Y la llevamos Con un enchant De poder de ataque Y dos gemas De fuerza Como veis Esta bota Nos da golpe Con lo cual Nos ayudará A capear Stats ¿Vale? En los anillos Llevamos el círculo Del señor del esqueleto Que nos da pericia Nos da fuerza Y temple Como veis Usa una combinación De equipo Junto a la racial Para poder Digamos Llevar la La rama A la perfección ¿Vale? Porque si bien Sabemos que el orco Ya de por sí En el racial Nos da pericia Si encima Le podemos capear Un poco En equipo Llegaríamos a estar En una Stat Lo más Por así decirlo Perfecta Posible ¿Vale? Ahí tenemos La sortija De ICC ¿Vale? La de Melee Con una gema De fuerza Y temple Y en cuanto A la valor Yo Joder La cámara No se ve muy bien Gente Pero es que hoy No hay mucha luz En el exterior ¿Vale? Así que Bueno Mi cara Tampoco es importante Con lo cual Sigamos Tenemos elección De la muerte Para mí Es la valor Yo Por lo que me ha dicho Panteón Es el que Más Se acerca A la perfección ¿Vale? Para esta Rama Aunque obviamente Se puede Variar de a valor ¿Vale? Eso siempre Siempre Ha pasado En todas las ramas Pero sí que es verdad Que la elección Es lo que más Se aproxima Al bis ¿No? En cuanto al Al profano A este tipo de profano ¿No? Y el medallón Bueno Vamos con las estadísticas ¿Vale? Vamos con las estadísticas Esto es importante En cuanto al golpe Tenemos un 6% ¿Vale? Que predeterminado O sea ya En base al equipo Que tenemos Ya podemos llegar Al cap de golpe ¿Vale? Y pues Obviamente Si tenéis este equipo Intentar capearlo Tal cual Os lo traigo ¿Vale? Porque las estadísticas Ya os digo Que van cuadradas Prácticamente A la perfección ¿Ok? Ya veis que De Arpen No tiene mucho Pero bueno Ya Con algo de equipo Que tenemos Y toda la pesca Reducimos El Arpen De los enemigos Un 12,79% ¿Vale? Esto no es importante Porque No es una rama Por así decirlo De Arpen Pero bueno Es algo que tenemos Añadido ¿No? Un valor añadido El 34% De golpe crítico ¿Vale? Que tampoco se capea Ni por gemas Ni por enchants Es algo que bueno Pues en conjunto En el equipo Todo lo que Podemos llegar A conseguir De final Pues nos acaba Dando esto La pericia Esto sí Esto sí Que quería Me ha salido un gallo Esto sí que quería Hacer un apunte ¿Vale? Tened en cuenta Que el orco Ya os digo Que por racial Tiene pericias De hachas Y armas de puño Aumentada ¿Vale? Lo cual Ya nos subiría De por sí Un poco La pericia Pero si a eso Le sumamos El anillo Que llamamos De pericia Y el enchant Por ejemplo Que llevamos En brazal De pericia Pues llegaríamos A estar Lo más cerca Por así decirlo O lo más Lo más Capeado Posible ¿Vale? En cuanto a este Estad ¿Vale? Algo que la verdad Nos va a venir muy bien Como veis En hechizos En penetración Del hechizo Como he dicho antes No capea Lo que capea Por ejemplo Un profano O un escarcha Veis que llevamos 35 Penetración Con el hechizo La verdad Desconozco Por qué Este valor Es 35 Y no es más Pero probablemente Haya un trasfondo ¿Vale? Atrás de todo esto Es bastante difícil Contactar con pandeón O es bastante difícil Poder a veces Sacar todos los tips Que me gustaría Pero Es lo que hay ¿No? Poco a poco Tengo que ir Descubriendo un poco más Acerca de esta rama Ya cuando pueda Pues hablaré Largo y tendido Con él Sobre este tema Pero esto es lo que lleva Él Y yo lo que me pondría Ya que él es un Mine ¿Vale? De cada Profano híbrido Con lo cual Pues Viendo como duele Y viendo Lo gran player Que puede llegar a ser Sería lo que yo Por lo menos Me pondría ¿No? Yo le haría caso Por así decirlo En cuanto al temple Como veis lleva 1000 de temple ¿Vale? No lleva ni más Ni menos El deca Profano sangre Aguanta como un camión Es una de las ramas Es una de las ramas Por así decirlo Que más me ha sorprendido De la expansión Porque yo no la había jugado Nunca Y es increíble Lo que llega a pegar Lo que llega a aguantar Lo que llega a curar Con 1000 de temple ¿Vale? Es suficiente No hace falta poner más Porque aguanta Como ya os digo Se cura como un camión Y encima Pega también Por enfermedades Una barbaridad ¿Vale? Con lo cual No sería Sería suficiente con eso No haría falta poner más Ya que bueno También somos placas O sea De por sí ya aguantamos Pero si a eso le sumas Que te curas con todo Pues No hace falta Decir nada más Al respecto ¿No? Os voy a hacer un apunte Antes de cerrar Ya la guía Porque prácticamente Os he comentado Todo lo más importante Pero Vamos a las presencias ¿Vale? Un tip que os daría Panteón O que ya lo dio Públicamente En uno de mis directos Es que en la presencia Prácticamente Usaremos casi Contra todos los Meles y casters La profana ¿Vale? Para pegar Más ¿Vale? Pero Hay ciertas Clases Con las que Vamos a tener Que ir variando De presencia Es decir De por defecto Llevaríamos la profana ¿De acuerdo? Pero si vemos Que nos están metiendo Mucha presión Porque nos están pegando Mucho O bajando Mucha vida En pocos segundos Nos podemos poner La presencia de escarcha Lo cual nos hará Aguantar más Y nos hará Por así decirlo Quitar Un poco Esa presión Que nos están metiendo Y si nosotros Somos los que queremos Meter presión Hay una manera De bajar al rival O meterle más presión Al rival Y más rápido ¿Vale? Que sería la presencia De sangre La cual también Se usa Pues contra Ciertas clases Por defecto Llevaríamos siempre O casi siempre La profana Pero sí que es verdad Que puede variar Según la clase ¿Vale? Quizá más adelante Hago una guía Explicando Más detalladamente Todo el tema Pero Simplemente quería Haceros Bueno Quería comentaros eso ¿No? Y ya es cuestión De que vosotros Experimentéis Y veáis Que Contra qué clase Podéis usar Pues cierta presencia O ir variando Según Según veáis O según Vuestro Vuestro Criterio ¿No? Dicho esto Macros No os voy a comentar Ninguna ¿Vale? Porque esta rama Sí que es verdad Que se puede usar En arenas Pero Por lo que Yo tengo entendido No es la BIS Para arenas Ya que casi Todos los de cash Prácticamente Para arenear Para sacarle El mayor rendimiento Entran como escarcha O entran como profano Entonces No voy a comentaros Muchas Macros Sí que es verdad Que podríamos hacer Pues la macro De siempre De estrangular al foco O de silencio al foco Pero De momento Tampoco os voy a comentar Gran cosa Porque En cuanto a macros Yo la verdad No uso No uso demasiadas Os voy a enseñar Un par que uso yo Y que creo que es aconsejable Que siempre las uséis Que es la de El golpe de la plaga ¿Vale? Me ha creado con el golpe con runa ¿Por qué? Porque así De esta forma Cuando usemos golpe de la plaga A la que Esquivemos O paremos un golpe Ya automáticamente Usaríamos el golpe con runa ¿Vale? Y de esta forma No tenemos que tirarlo Por separado Digamos que cada vez Que esquivemos Automáticamente Al pulsar este botón Aplicaríamos el golpe con runa Lo mismo pasa Con el golpe letal ¿Vale? Como son las dos habilidades Que más vamos Por así decirlo O Digamos que son Una de las habilidades Que más vamos a A usar El letal Para curarnos Vamos a crear Golpe letal Con el golpe con runa ¿Vale? Para que pase lo mismo Cada vez que esquivemos O paremos un golpe Automáticamente Aplicaremos el golpe con runa Sin tener que Tirarlo ¿Vale? Por separado Dicho esto Esto vendría a ser La guía ¿Vale? FTI Panteón Obviamente ya os digo Que es una guía Que Que está alejada De lo que es la perfección En esta En esta rama Obviamente Él lo haría mucho mejor Pero yo simplemente He querido Explicaros un poco Los tips O las estadísticas Base Para que la gente La pueda probar Dicho esto Un agradecimiento Para Panteón ¿Vale? Un gran player De WoW Aura Que yo creo que ya Todo el server conoce Uno de los mejores Duelistas Y gladiadores Que probablemente Vais a ver En WoW Aura Y a la vez Una de las personas Por así decirlo Que Creo que es más humilde ¿Vale? Sabiendo jugar el PJ Como lo sabe jugar ¿Vale? Porque eso es algo que La verdad quería destacar Ya que Normalmente Los players más competitivos Por así decirlo Pues hay ciertos De esos players Que son un poco Gilipollas Sin embargo Panteón Considero que es una persona Que aparte de tener Mucha experiencia Con su rama Es muy humilde Con lo cual Nada Darle las gracias a él Panteón Un placer Poder testear tu rama Me ha sorprendido Me ha gustado Es una de las ramas Que más me ha sorprendido Y gustado a la vez Porque es que Joder Joder Todo el mundo Todo el mundo dirá Es una guarrada No sé qué Llevada a la perfección Chicos Todo tiene mérito Con lo cual Dicho esto Dejo la guía aquí Espero que os haya gustado Os mando un saludo a todos Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Chao gente